Buenas noches, ante todo agradezco al Círculo Militar la posibilidad de cobijarnos por tercera vez en esta serie de homenajes y recordaciones que estamos haciendo a General Roca y además celebro que sea el Círculo Militar en donde se haga el primer acto público en recordación de la guerra de la Triple Alianza que este año se está cumpliendo los 150 años, año, ¿no es cierto?, de su universal y aunque diríamos el sesquicentenario ya ha empezado porque las acciones de la guerra comienzan en abril, ¿no es cierto?, este es el primer acto público, ¿no es cierto?, que se realiza en recuerdo o conmemoración, ¿no es cierto?, de aquella guerra. Dos palabras diría también, ¿no es cierto?, este es el tercer acto, en la segunda reunión que hicimos acá en el Círculo Militar, ¿no es cierto?, se lanzó, la idea de crear, la lanzó Orlando Hangry en un instituto de investigación de Julia Roca, bueno, que ya se ha puesto en marcha, tuvimos el primer acto que fue la inauguración, ¿no es cierto?, de una exposición de caricaturas de Roca y Sáenz Peña en las tapas de caras y caretas, más de un siglo atrás, el Museo del Humor, que estuvo el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo Quino, también el dibujante, un segundo acto de este instituto que fue la Feria del Libro, que fue una reunión sobre la Ley 1420 que se centró en la figura de Roca con exposiciones de uno de los funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de una legisladora porteña, y tuvimos la presencia también del Ministro de Educación de la Ciudad, ¿no es cierto?, de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre la idea de llevar este tema de Roca a distintos ámbitos, ¿no es cierto?, distintos lugares. Bueno, lo que a mí me toca en esta mesa es una palabra, ¿no es cierto?, sobre el Coronel Segundo Roca, el padre, ¿no es cierto?, del General Roca. No es el caso hablar de la Guerra de la Triple Alianza, pero para tomar dimensión de este acontecimiento. Yo siempre que me reúno con historiadores brasileños o paraguayos especialistas en la guerra, siempre empiezo el diálogo con esta pregunta. ¿El Paraguay pudo haber ganado la guerra? El Paraguay pudo haber ganado la guerra. Porque esto es historia contrafáctica, pero es fundamental para entender lo que sucede en un determinado momento. Y en realidad, cuando uno se pone a analizar esto, que es fundamental para entender el contexto en el cual se desarrolló, uno encuentra que, y además, como acá hay muchos hombres de armas, se sabe, si hay algo azaroso, es la guerra, ¿no? Esa idea de que la guerra, ningún plan resiste la apertura de fuego, ¿no es cierto?, en esta idea. Pero lo que hay que tener presente es que cuando en abril, ¿no es cierto?, de 1800, bueno, en realidad la guerra empieza a fin de 1864 con Brasil, abril de 1865 con Argentina, Paraguay tenía una fuerza permanente de 40.000 hombres, Brasil de 20.000, Argentina de 6.000, Uruguay de 2.000. Y además, las fuerzas permanentes, sobre todo Argentina y Brasil, de un despliegue territorial, la fuerza paraguaya estaba toda concentrada. Es decir, el plan de Francisco Solano López, ¿no es cierto?, no era, cuando uno lo analiza históricamente, no era tan disparatado como después París. Si la sublevación de los caudillos federales que tienen lugar en 1866, a partir de la derrota o la batalla de Curupaití, se hubiera adelantado, como Francisco Solano López pensaba, a mayo, junio, julio de 1865, bueno, el panorama de la guerra hubiera sido totalmente diferente. Es decir, Solano López pensó que la movilización brasileña no iba a funcionar, no fue un cálculo tan errado. La movilización brasileña llevó un año y medio, se tuvo que poner el emperador al frente de la movilización y se terminó liberando a los esclavos porque no había cómo armar los ejércitos. Y el tema de que los federales podían aliarse con López en esta contienda, si vemos lo que pasó en 1866 y la neutralidad de Urquiza no era tampoco algo disparatado. Siempre digo, miren, y ahora paso ya al coronel Segundo Roca, es decir, el Paraguay tenía un coronel de artillería inglés, Thompson, experto en artillería y fortificaciones, un virtual jefe de Estado Mayor que era un coronel austro-húngaro, un coronel norteamericano que había combatido en la guerra de la Selección, experto en polvo, armamentos, todo el tema de la química. Estaba mucho más preparado el Paraguay para la guerra. Y lo que la Argentina hace realmente es un esfuerzo de movilización formidable en el tiempo. Es decir, entre que el Paraguay inicia las hostilidades contra la Argentina y que el general Paunero se encuentra frente a la ciudad de Corrientes con una fuerza 10 a 1 en contra, entre el contingente paraguayo y la fuerza de línea que Paunero tiene frente a Corrientes, pasa un mes, ¿cierto?, en este tema. En este contexto, el coronel Roca, el padre de Julio Argentino y los demás, ¿no es cierto?, hermanos. Yo digo, esta es una figura, es decir, en la familia Roca, ¿qué es lo que sucede? Es tan fuerte la figura de Julio Argentino que opacó al padre y al hijo. Es decir, el padre, el coronel segundo Roca y el hijo, Julito Roca, que fue vicepresidente, canciller, gobernador de Córdoba, senador diputado, es como que han quedado relegados. Pero realmente el coronel segundo Roca es un arquetipo de soldado que yo no creo que es, yo no he encontrado otro que lo veamos. En la guerra de la independencia, en la guerra con el Brasil, en la guerra civiles entre unitarios y federales, en la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no es cierto?, esa guerra que queda poco olvidada en nuestra historia, ¿no es cierto?, en las guerras entre la Confederación y Buenos Aires y en la guerra del Paraguay, que tenga todo, un jefe que haya tenido, o un oficio superior que haya tenido toda esta trayectoria, ¿no es cierto?, desde nacido en el año 1800, cuando se inicia la guerra del Paraguay, es un hombre de 65 años, y él escribe a uno de sus hijos. Bueno, voy a ver qué es lo que puedo hacer por mi patria en este conflicto. Los cálculos, ¿no es cierto?, médicos sobre la biología, hacen un cálculo que alguien de 65 años, en el año 1866, equivale a una persona entre 80 y 85 de hoy, para ubicar, ¿no es cierto?, el esfuerzo. Y se va a su provincia Tucumán, donde había tenido actuación, donde había nacido, y luego, bueno, llega y se le encarga, ¿no es cierto?, de que conduzca el contingente, ¿no es cierto?, tucumano para la guerra. Se le suma el contingente salteño, ¿no es cierto?, y entonces el viejo colonel Roca se hace cargo de conducir los dos contingentes, el tucumano y el salteño, hasta el punto de reunión, ¿no es cierto?, de las fuerzas, que es lo que después de origen a la batallón tucumano y al batallón salta, ¿no es cierto?, en la guerra del Paraguay. Lógicamente, como suele suceder, ¿no es cierto?, en este momento, si en el interior no era muy popular la guerra, se la veía como algo lejana, conducir estos contingentes no era nada, ¿no es cierto?, no era nada fácil. El punto de reunión, ¿no es cierto?, está en Rosario, acá hay alguna discrepancia entre los historiadores, algunos han sostenido que Roca marchó a través del Chaco, ¿no es cierto?, hacia el río, lo cual en realidad no es así porque el punto de concentración estaba en Rosario. Lo que sucede es que sí, todo el trayecto se hizo, ¿no es cierto?, a través de condiciones realmente muy, ¿no es cierto?, muy difíciles. Roca, el coronel Roca llega, ¿no es cierto?, al Teatro de Operaciones, organiza sus dos batallones, en el batallón salta es destinado su hijo Julio Argentino, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, organiza los dos batallones y lo encontramos a principios, ¿no es cierto?, de 1866 en el campamento de Ensenadita donde se organizaba el ejército aliado, se preparaba para entrar en el Paraguay. Ahí donde, ya a los 66 años, ¿no es cierto?, el viejo coronel José II, Roca, muere. Muere en realidad, ¿no es cierto?, de agotamiento por el esfuerzo físico que le significa a un hombre de esa edad hacer todo ese trayecto. En ese momento, parte a caballo, parte a pie, parte a caballo, parte a pie, de tantos kilómetros, en un clima como era el del Paraguay, en el verano que era muy hostil, basta mirar las memorias, las crónicas, ¿no es cierto?, lo que raro el Paraguay sobre el rigor que tenía el clima, ¿no es cierto?, en ese momento. Realmente el esfuerzo y el grado de entrega del coronel Roca, ¿no es cierto?, en esto es poca, es decir, es difícil encontrar otro ejemplo de alguien.